Este es el patio de Moraima y José, una familia del municipio Segundo Frente que tiene una experiencia en el movimiento de la agricultura urbana desde hace varios años, donde exponen variedades de subprogramas priorizando la producción de alimentos. Nosotros hace más de 10 años que contamos con este organopónico familiar, el cual cumple un rol fundamental en lo que es el hogar, en la parte de las plantas condimentales, con la parte de las hortalizas que lo aporta bastante a la salud y como una alternativa que nosotros enfrentamos para aprovechar el pedacito de tierra que tenemos, el patio de la casa. Una iniciativa que tiene sus antecedentes cuando ambos son jubilados en la actividad de dirigentes de la ANAP y hoy ponen en práctica sus experiencias aportando a la producción de alimentos, aplicando la ciencia y la técnica. Cumpliendo con las medidas sanitarias por la COVID-19, esta familia mantiene un trabajo sostenido en esta actividad, por lo que visten la condición de vanguardia nacional en la agricultura urbana. Ya llevamos aproximadamente 10 años, llegamos a ser referencia nacional y hoy somos excelencia nacional del movimiento de la agricultura urbana, que es muy importante, nosotros mantenemos durante todo el año alrededor de 18 a 20 cultivos. Como usted lo puede ver, hoy aquí hay alrededor de 18 cultivos, es decir que esa es la experiencia, buscamos que todo sea agroecológicamente en armonía con el medio ambiente, que no se aplica en químicos. Ahí tenemos un preparado del árbol nil como pesticida y ya usted ve que el cebolla, aquí se ve todo lo que usted siente. El movimiento de la agricultura urbana es un programa popular que convoca a cada persona a participar y aportar con productos que hacen falta en el plato de la mesa familiar. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.